Ahora, Javi, el tema del día siguen siendo las llamadas ciudad de santuario y lo que podría pasar en ellas tras el recorte de fondos que plantea el presidente Donald Trump. Para ayudarnos a entender si realmente protegen a los indocumentados y si algunas violan leyes federales, nos acompañan vivo vía Skype desde Phoenix, Arizona, nuestro abogado de inmigración, Ezequiel Hernández, abogado, muy buenas tardes. Bueno, lo primero que le queremos preguntar, ¿qué va a pasar si las ciudades santuarios desaparecen? Bueno, una de las cosas principales que es una ciudad santuario es que las personas que radican ahí, que están indocumentadas, que por cualquier infracción de ley llegan a la posesión de la ley criminal, por ejemplo, no tienes licencia o tu carro no tiene una luz, inmediatamente son transferidos a ICE. Eso es lo que haría una ciudad que ya no es santuario. Entonces, se vuelven en un proceso de criminalización para los inmigrantes que radican ahí. Abogado, ¿qué tipo de protección realmente tienen los inmigrantes indocumentados en estas ciudades santuario? Bueno, en las ciudades santuarios, usualmente los alcaldes de las ciudades le dictan a la policía que no se preocupen en preguntar el estatus migratorio de las personas a que detienen y cualquier institución no te requiere necesariamente estatus legal para obtener ciertas cosas como una tarjeta para sacar libros en la biblioteca o algún otro tipo tan simple como ese. En fin, las ciudades no se preocupan por el estatus migratorio, pero al quitar eso, entonces se vuelven casi como un brazo de inmigración y eso es lo peligroso de las ciudades que no son santuarios. Abogado, ¿y las ciudades santuarios violan alguna ley federal? No, las ciudades santuarios tienen la habilidad de decirle al gobierno federal que no quieren participar con lo que se llama las comunidades seguras, que es el 287G. Esa es la herramienta que está usando Trump, pero sí pueden litigar, el gobierno federal puede demandar las ciudades y las ciudades pueden hacer lo mismo. Se ha visto por toda la nación que las ciudades santuarios pueden demandar al gobierno federal, así es que en mi opinión no violaría la ley, pero sí creo que van a llegar a demandar a ciudades o viceversa. ¿Y esto iría en contra abogado de la constitución? ¿No permite que el gobierno federal retire fondos a las ciudades santuarios? Sí, porque como nación la federación puede pedir que tú sigas ciertos estándares y como Estado, como eres una entidad separada, tú puedes negarte a hacerlo, pero el balance es que tú no recibes fondos federales para ciertas cosas. Pueden haber argumentos sobre qué quiere decir el participar y el coordinar y que si es inconstitucional negarse, pero eso se tendría que ver en las cortes. Pero en mi opinión no, las ciudades no violan la constitución si son ciudades santuarios.